Graba aquí que estamos haciendo la interacción, fíjate. Oye, pídete, miren, nuevo equipo de media vista. Claro, pero entonces, mira, necesito que, necesito que... Aquí está funcionando, ¿no? Necesito, necesito que escribas las cosas que van a decir. Si tienes que hablar de una seña, la escribes de ahí, me lo pones en frente. Mira, aquí está funcionando. Está grabando. Jesus loved you. You know? Ok. Colócate atrás. Y grabarlo yo desde atrás y grabarlo en el salón. Mira, doctor, para él, mira. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Yo le voy a hacer una... Yo le voy a hacer una... Yo le voy a hacer una... Yo le voy a hacer una de las ocho de la mañana. No, ya, pero para la chaza es un momento. Si, jefe. Si me va a tratar más, me tiene que ponerse suave. No, pero... Gracias. Si me va a hacer una de las ocho de las ocho... No, para la chaza es un poquito. No, para la chaza es un poquito. No, para la chiza es un poquito. Yo, para la chiza es un poquito. Y entonces tenemos que pegarlo en el lema de... de la vaina. Yo pegábamos antes. De la chaza. Y de aquí abajo Acuérdate que yo me encargo De ese trozo El rojo ¿Sabes? ¿Uno, uno, uno y uno? ¿Uno, uno, uno y uno? ¿Uno, uno y 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 uno? y lo hace con el no es mejor sin el no, no, o escucho sin el sí y lo vemos aquí por eso, tú tienes que chequear de forma de modo que se vea el nivel en el que va a poner el artículo que ven acá, o sea, hay un problema también o sea, o se ve la marca o se ve el techo Entonces hay que pegar esto en un lugar que se ve, ¿no se ve el escritorio? Se muerde un pedacito, respira. Se muerde. Muerde un pedacito, lo que pasa es que mira. Sí, sí, sí. Y si lo ponemos aquí, mira esto aquí así. Pero no puede contraplicar más esa cámara. Coño, bueno, si lo tengo que contraplicar, tengo que irme más allá. Pero, o sea... No, pero es que gracias, quería mucho. Pero coño. Pero es que nosotros tuvimos antes. Claro, no estaba el micrófono ahí. Pero no, ese micrófono es problema, yo lo puedo quitar. Y teníamos algo contraplicado. Pero eso, eso. Fíjate, aquí, fíjate, esa es la que necesitamos. Eso, eso. Ah, no, te la dejo. Esa, esa es. Eso, de verdad. Eso es, claro, ahí no tenemos abajo identificación. ¿Qué pasa? Cuando usamos la otra cámara, fíjate lo que yo digo. ¿Está grabando? Claro. Yo lo que digo es que la otra cámara, de repente, hace otro ángulo, para que se vean las identificaciones. Claro, nosotros teníamos otra. Rafael, la otra cámara es para ti. Yo no puedo distraer las otras cosas. ¿Me entiendes? Yo tenía antes una tercera cámara, que era un plano abierto, y eso estaba fijo. Tenía otra para ti, tenía otra para el público. ¿Me entiendes? Ahora yo tengo que juzgar. ¿Esta va a estar fija siempre? Bueno. Sí, sí, está bien, ¿me entiendes? Yo dejo que está fija, porque tú quieres el techo. Y yo me puedo mover con la otra. Y la otra te mueve para... Pero... Está bien, está bien, está bien. Yo lo que necesito entonces son los identificadores para estos... 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 Nada que diga un... Eres... Para flor. Eres... Para flor. Claro. Pero no sé si tengo el tape. Repite, hay un tape aquí a la muchacha, la señora. Bueno. Si o no. Y yo no abierto uno de ellos. Si. Y de repente esta la controlo yo. Mi nombre. Esta la puedo controlar. Mira, Martín. Vamos a poner un contraluz. Aparece la toca, yo chico. Pero tenemos que agarrarla, pues, con un mano. Mira, Rafael. Habrá algún problema y se agarramos... Se agarramos una luz de aquí. No, agarramos con una pieza nuestra. Ok. Bueno, vamos, vamos. Vamos a... Oye, güey, ¿sabes qué? ¿Puedes agarrar el frío? Vamos a... Vamos a...